Voy a poner acá Este lado Bueno Hace tiempo Y bueno, quien guste acompañarme Ya saben, aquí les dejo el link De lo último que hablamos en la clase Antes de irnos de vacaciones Estaba hablándoles acerca de los controladores El controlador proporcional El controlador integral y el controlador derivativo Veíamos que existen combinación De proporcional integral Proporcional derivativo Etcétera A veces hasta un simple proporcional puede ser lo suficiente Si es que la planta ya tiene una acción integradora Y no es muy agresiva Como para que el sistema se vuelva inestable Pero bien Después Ir yéndoles Explicándoles acerca del control proporcional El control integral y el control derivativo Les comenté que existía un Controlador mágico Alabado por los dioses Y por muchos Muchos pequeños alumnos Cuando todavía no sabemos exactamente Que es un PID Como funciona un PID Y todavía tenemos dudas sobre La teoría de control Decimos que los PID Van a ayudarnos toda la vida Y que serán hermosos para siempre Pues Cuando estás grande Entiendes la realidad Y eres adulto Y dices Que tonto fui Bien Nos daremos cuenta que El controlador El control PID Está constituido Un control proporcional Un control integral Y un control derivativo Este pequeño controlador Ya les comenté Creo que les alcancé a comentar Que no es la solución A todos tus problemas Que depende mucho De la planta De las características De la misma Y de cómo trabaja Y de cuáles son Los polos Y los ceros Que maneja Bueno Son muchos parámetros Que dentro de la teoría De control Se pueden explorar De forma maravillosa Pero Pues Queda poco tiempo No ¿Saben qué? Vamos a ver hasta dónde Podemos ver Aunque Aunque no necesariamente Este dentro del programa Lo puedo ya tratar de A ver ¿Qué podemos hacer? Ajá Bueno Entonces Los Los tres parámetros principales Que tiene un control Proporcional Integral Y derivativo El PID Es la ganancia proporcional La ganancia integral Y la ganancia Derivativa En los sistemas de control Que nosotros manejamos En los sistemas de control Que se maneja En la industria Más de la mitad De los controladores Empleados Son controladores PID ¿Por qué? Porque Por la forma En la que La que se ha establecido La sintonización De los mismos Aunque 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 Muchos de estos Contraladores No utilizan Las Las tres partes La parte proporcional Integral Y derivativa Algunas veces Se quedan Sin la derivativa Algunas veces Se quedan Sin la integral Y Pero bueno La La forma La forma En la que La que hicieron Estos señores Sigler y Nichols Establecieron Las reglas De sintonía De Sigler y Nichols A principios De los De los 40 Estos señores Establecieron Una forma De poder De poder Sintonizar Un controlador PID Para cualquier Tipo De planta A través De mucha Experimentación Con muchas Plantas Y Y la Bueno La necesidad Existía De controlar De controlar Las plantas De mantenerlos Dentro de ciertos Límites Y hacer Que trabajen De la forma Adecuada Sin tener Tantos Problemas A la hora De A la hora De establecer Una sintonización A la hora De empezar A utilizar Controladores Dentro de los Mismos Bien El desafío De comunicación Bruce Hose Ha sido ¿Qué es eso? Ha comenzado ¿Qué es eso? Ah no manches Está ahorita Activado El El Boost This Channel Si tienen Puntos De canal Y desean Apoyar A su Servidor Pueden Llenar El Medidor No manches Yo creo Que tienen Como Si alguien Ha visto Las transmisiones De las clases Desde el Principio Falsas Tienen 10.000 Puntos Fácil Bien Vamos entonces A ver el primer Método De Sigler Y Nichols En el que Sintonizan Un controlador P y D Con cierta Respuesta Específica Del sistema Si mi sistema Tiene cierta Respuesta Yo puedo Utilizar El método Ojo Que el Método Uno Se utiliza Para aproximar A sistemas De primer Orden Por lo Tanto El Método Uno Aproxima Cualquier Planta Aunque no Tengamos Su Función De transferencia Esto Esto es lo importante Lo interesante De estos métodos De Sigler Y Nichols Aunque tú no tengas Específicamente La dinámica De tu sistema Tú puedes Trabajar Y Bueno Tú puedes Sintonizar Un P y D Con ella Porque en teoría Para poder establecer Un control Adecuado Un control Correcto Y óptimo Para un sistema Es necesario Que nosotros Tengamos La dinámica Del mismo Para poder Trabajarlo Matemáticamente Con métodos Analíticos Y encontrar Cuáles son Los controladores Adecuados Para Estos sistemas Pero Muchas veces Es complicado Obtener La dinámica De los sistemas Las ecuaciones Que definen El comportamiento De los mismos Y No es tan sencillo Obtenerlos Como tal Entonces Sigler y Nichols Hicieron esta Esta pequeña Maravilla Para los años 40 Que todavía Se sigue utilizando Un poco Tratar a todos Los sistemas Como si fuera Una caja negra ¿Cómo está eso De la caja negra? Miren chicos Aquí esto es Una caja Donde En teoría Está involucrado Mi sistema Y esta caja No sé Que hay adentro Sé que es un horno Y que Va a calentar Y Va a subir La temperatura O sé que Es un sistema Que está tratando De mantener A cierto nivel Pero Tal vez No conozco Específicamente El volumen Del horno El flujo Del aire Que está dentro Del horno Las dimensiones Exactas De la tina En donde se está Llenando el agua Etcétera Cosas así No tenemos parámetros Muy específicos Del sistema Y lo tratamos Como si fuera Una caja negra Una caja negra Es una cosa Que tiene entradas Y salidas Así como esta De aquí Tiene una entrada Tiene una salida Y yo no sé exactamente Qué es lo que está dentro Pero Introduzco Entradas conocidas Y analizo La salida De la caja negra De esta forma De esta forma Es como se trabaja Con el método Uno Bueno con los métodos De Sigler y Nichols Tenemos Una entrada Conocida Para mi sistema Analizamos Cómo trabaja La salida Y de acuerdo A esa forma En la que trabaja La salida Se establece Qué método Se va a utilizar Para el sistema Y así podemos Sintonizar Nuestro controlador Sin importar Que cómo Cómo se esté Trabajando la planta Siempre y cuando Pues siga Las salidas Estándar Y las entradas Estándar Que estamos manejando Y encontraremos Las Los valores De la constante Proporcional Integral Y derivativa Para poder Mantener Nuestro sistema Dentro de Un control Decente Ojo Ojo Que este método De Sigler y Nichols Hacer un método Universal Para todo tipo De plantas Pues no va a ser Tan Perfecto Tan exacto Tan preciso De hecho Cuando nosotros Apliquemos este método Y Y ya Hayamos Obtenido Las variables Proporcional Integral Y derivativa Tal vez La planta No se comporte De la forma En la que Nosotros deseamos Y podemos hacer ajustes Es como encontrar Un punto de partida Para la sintonización De mi controlador En lugar de empezar A ver Ponle 1 Ponle 1 Ponle 1 Ponle 0 Ponle 0.5 Ponle acá En lugar de estar Experimentando Hasta encontrar Un punto de partida Inicial El método De Sigler y Nichols Te dice Mira mi hijo Estas son tus variables Actuales Fíjate como Trabaja tu planta Y si no trabaja Como tu deseas Pues empiézale A mover un poquito Pero ya tienes Un punto de partida Ya al menos El sistema Trabajará De forma Estable Semiestable Críticamente Estable Ya Ya veremos No se preocupe Tenemos dos métodos De Sigler y Nichols Primero vamos a analizar El método 1 El método 1 Aproxima A nuestra Sistema O una función De transferencia De primer orden Como la función De transferencia Que se encuentra Aquí Donde tenemos Una ganancia Un pequeño retraso Una constante De tiempo Del sistema El método 1 Este método 1 A ver Hola ¿Cómo estás? Samuel Hace un buen Que no podía Venir aquí Mis vacaciones No fueron vacaciones Me la pasé trabajando Y estuve enfermito Un tiempo Por eso Por eso No pude No pude hacer Pero bueno Ya estamos Y al fin Ya Más lindo Para mí verte a ti En serio Ya ni siquiera He podido jugar Final Fantasy 7 Ya pronto Ya pronto Ya pronto Ok Entonces Ah miren Si Por ahí Hay una opción En las En las recompensas De canal Que se llama Promueve esta transmisión O Boost This Channel Si gustan Pueden regalarle Unos cuantos puntitos De canal a su profe Llegando a una meta A veces la meta Es de 9000 De 10000 Ahorita no sé No sé exactamente Cual es Ok Entonces Este tipo De Este método 1 De De Sigler En hijo Se establece Para aquellos sistemas Bueno Se puede aplicar Para aquellos sistemas Que tengan una respuesta De tipo Sigmoidal Que es la respuesta De tipo Sigmoidal Pues esa respuesta Que hace Un pequeño valle Y pum Se queda establecido Es como si fuera Como si fuera Un pequeño cerrito Muy suave Que no tiene Un pico Así fuerte Va subiendo Subiendo Y se queda plano En cierta ganancia En cierto punto Esta es la salida Que representa Bueno Esto es una salida De tipo Sigmoidal Sube Muy suave Y se queda En un punto Establecido Sub Se En el estado Estable Ya queda Sobre Cierta ganancia Vimos Ciertas características No sé si exactamente Las vimos En esta clase Pero Uh Gracias 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 Por esos Dos mil puntitos Ahí tienes Dos Gracias Gracias Bien Si Las respuestas De los sistemas De primer orden Tienen usualmente Una respuesta De este tipo Una respuesta De tipo Sigmoidal Que hacen Que Que se vea Como aquí Que empiecen Abajo Comiencen a subir Y se establezcan Y se establezcan En cierto punto De esa manera Esta es la respuesta De tipo Sigmoidal Para los sistemas De primer orden Bueno Ya vimos O no sé si vimos Con ustedes Espero que sí Si no les platico Un poquito Los sistemas De primer orden Tienen esta variable Que se llama Tao O Tao Esta variable Tao O Tao Si Representa Que se me fue Que se me fue La constante De tiempo Del sistema Que es la constante De tiempo Del sistema Porque se le llama Constante de tiempo Del sistema Que es el tiempo Que es el sistema Que soy yo Y porque La constante De tiempo Del sistema Chicos Nos ayuda A definir En cuanto tiempo Nuestro sistema Puede entrar En el estado Estable La respuesta De un sistema Se puede Se puede encontrar Entre el estado Estable Transitorio Y el estado Estable Hay muchas cosas De control Que no se alcanzan A ver Vean El estado El estado Transitorio Es el tiempo Que tarda El sistema En llegar A cierto punto Y quedarse Ahí todo el tiempo Como es Es la respuesta Del sistema Que va cambiando Poco a poco Desde aquí Hasta acá Todo este tiempo Es el estado Transitorio Y ya el estado Estable Es cuando el sistema Ha llegado A un punto En el que A partir de ahí No cambia Se queda En un mismo Valor Ese es el estado Estable Bien La constante De tiempo Tau Nos ayuda Más a ti Más a ti Samuel La constante De tiempo Del sistema Nos ayuda A poder Encontrar En cuanto tiempo Nuestro sistema Se va a poner En el estado Estable Si alguna vez Manejaron Un sistema De capacitores Tal vez Alguien les dijo Que el capacitor Tiene una constante De tiempo Que se llama Tau Y que en 5 Tau El capacitor Se va a cargar Y que también En 5 Tau El capacitor Se va a descargar Esa constante De tiempo Es como Universal Para cualquier sistema Si tú Encuentras El valor De esa constante De tiempo En 5 veces Ese valor Ponle Ponle que Ponle que Tau Vale 1 Y si Tau Vale 1 En 5 Segundos El sistema Llegará Al estado Estable Si Tau Vale 2 2 Entonces En 10 Segundos El sistema Llegará Al estado Estable Algo así That What She Que dije Que no me di cuenta Que fue lo que dije Para que Quiera eso Que está diciendo No Aba Bien Ok Continuamos Ya vimos Que se aproxima Una función De transferencia De primer orden Que se aplica Solamente Para respuestas De tipo Sigmoidal Que son Como la que Vemos aquí Y Se basa En la respuesta Del sistema A un escalón Unitario En lazo Abierto Nosotros Le vamos a poner Un escalón Unitario Al sistema En lazo Abierto No va a haber Retroalimentación Vamos a ver Cómo trabaja Cuál es la respuesta Y si la respuesta Es de tipo Sigmoidal Enlazo Abierto A un Sistema A un escalón Unitario La entrada De escalón Unitario Es Un Hagan de cuenta Que es como si fuera Un voltaje De corriente Directa Que en cuanto Prendes La fuente De alimentación La fuente De alimentación Se va Hacia 12 volts Y ahí se queda Todo el tiempo Todo el tiempo Hasta que la apagues Ese sería Un escalón Ese sería Un escalón ¿Qué otra forma Podemos analizar El escalón? Bueno Antes De seguir Las analogías Hagan de cuenta Que Es un volt Hagan de cuenta Que es una fuente De un volt Aunque no Exactamente Va a ser un volt Pero bueno Hagamos de cuenta Que es una fuente De un volt La prendemos Y en cuanto La prendemos El voltaje De salida Es un volt Y todo el tiempo Se va a mantener En un volt Todo Todo el tiempo Como se expresa Aquí En tiempo Igual a cero Prendemos La 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 fuente Esa fuente Se va En amplitud De voltaje De corriente Directa Hasta El uno Y todo el tiempo Se va a mantener En uno Hasta que lo apaguemos Vemos aquí Hay una pequeña Expresión Que nos ayuda A entender Esta situación U de t Es usualmente La función Que Que nos expresa Un escalón unitario En el tiempo Continuo Y vemos que El La La función En intervalos Se expresa Que De en el tiempo Igual a cero O sea De tiempo Perdón Vale cero En todo t Menor que cero O sea que Si yo no prendo La fuente Pues No me va a dar Salida de un volt No va a estar apagada No va a dar salida Va a valer cero Siempre Valdrá uno En todo t Mayor O igual A Cero En cuanto La prenda yo Me va a dar La salida de un volt Todo el tiempo Constantemente Constantemente Todo 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 El Tiempo Luego La transformada De la plaza Que define A un escalón Unitario Es Uno Sobre S Si yo le aplico El escalón En verdad La transformada De la plaza A la función Del escalón Unitario Me va a dar Uno Sobre S Bien Esto Primero Lo vamos a ver De esta manera Vamos a ver Ejemplos Y vamos Vamos a ver Cómo Encontrar La constante Proporcional Integral Y derivativa Primero En papel Primero Va a ser En papel Cuando terminemos Esto En papel Si Cuando terminemos Esto En papel Vendrá El examen Chicos Vamos Vamos a ver El método Uno Y el método Dos En papel Yo les voy a dar El ejemplo Ustedes van a seguir Los pasos Y Continuaremos Con el pequeño Examen Son las 9 Ay Dios Y bueno Esto es lo que les estaba Explicando Este es el escalón Unitario Esta es la función Del escalón Unitario Esta es La representación En el tiempo Del escalón Unitario Este es el Intervalo La función En intervalos UDT Y En Twitch Si la veía Pero ahorita que entré Aquí no la vi Y por eso Como cerró Twitch Ok Ok Se entiende Se entiende Está bien Si es que Lo que hago es De OBS Saco un proyector En una pantalla En una ventana Y esa ventana Es la que les comparto Luego pasa que Cuando la minimizo Vean Voy a minimizarla ahorita Cuando la minimizo Se va Si eso pasó Entonces Sin querer Sin querer La minimicé Lo siento No hay bronca propia Va Y bueno pues Aquí Este pequeño Símbolo de acá Representa un escalón Unitario Este de aquí Y vemos Al sistema De este lado Que está entrando Directamente El escalón Unitario Y no hay Una retroalimentación No hay No es No es un lazo No la salida No se regresa Hacia la entrada Así es como Vamos a A aplicar Este método Primero lo vamos a hacer De forma analítica Con Con un Con un Este Ay Así la ven el strip Gracias Philip Philip First Primero lo vamos a hacer En papel Y después Nos vamos a pasar A MATLAB En la siguiente unidad Para poder ir Haciendo estos métodos Y trabajar Con sistemas Dinámicos Y simular Y utilizar Simulink Y en código Y así Así va a estar Por el momento Chicos creo que la clase Ha terminado Ya vieron al menos La teoría De que es el método De siglo Y como es que se puede utilizar En sistemas dinámicos Que tengan una respuesta De tipo Sigmoidal O más bien Cuáles son las características Que requerimos Para poder aplicar El método Uno En la siguiente clase Ya vamos a aplicar El método Uno A un pequeño ejemplo Diciéndoles Yo Pasito a pasito Que es lo que tienen que hacer Para que puedan obtener Todos los valores De la constante Proporcional Integral Y derivativa Y puedan Comenzar En un punto De partida Vaya Valga la redundancia De Los valores De las variables La sintonización De un controlador Para un sistema Y pues Es todo Va prof Nos vemos mañana Nos vemos mañana Sale bonito día Igualmente Nos vemos Y listo Muchas gracias A todos los que anduvieron Por allí en Twitch Voy a terminar La transmisión Para poder llevarla Hacia YouTube Y que puedan Estudiar también Desde el video Nos vemos Al ratito Bye bye Ay había Acabo de ver Que Isma Misael Gracias por los 410 puntitos En la transmisión Además